Una nueva alternativa para millones de personas con sobrepeso que no son candidatas para una cirugía bariátrica. Se trata de un balón gástrico que promete ayudarlas a perder el doble del peso que un plan de dieta y ejercicios. Angie Sandoval nos acompaña con detalles de este procedimiento, Angie. Gracias, María Celeste, que estamos en el hospital de la Universidad de Miami, que ha estado inundado con llamadas telefónicas de personas muy interesadas en este nuevo método para adelgazar. En este gimnasio de Miami... Quiero estar más saludable para tener un hijo. La guerra contra esas difíciles 20, 40 libras de más se suda todos los días. Anteriormente uno dejaba de cenar prácticamente y bajaba rápido. Ahora no, ahora el metabolismo está mucho más lento. Pero un nuevo procedimiento no quirúrgico llamado Orbera, recientemente aprobado por la Administración Federal de Medicinas y Alimentos, promete ayudar a aquellos con sobrepeso moderado. El globo toma espacio adentro del estómago y le da la sensación de llenura al paciente para que no puedan comer mucho. En un estudio clínico, los pacientes con el globo de siliconas y lleno de aguasalina, bajaron un promedio de 21 libras en seis meses, comparado a las siete libras que perdió el grupo que solo hizo dieta. Los globos se dejan seis meses, el máximo. En ese entonces se quitan. La FDA estima que unos 46 millones de estadounidenses pudieran beneficiarse con este procedimiento de riesgo mínimo, que se coloca por medio de una endoscopía en menos de media hora y sin anestesia. Pero que sí, ya cuenta con algunos críticos. Con el globo o sin el globo, esa persona tiene que aprender a comer. Tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer ejercicio. Así, Solvén Rosales perdió 15 libras. Muchas veces he pensado operarme o ponerme el globo en el estómago, pero realmente no he podido. Y ganó una admiradora, tanto dentro del gimnasio como en casa. Pero para los que están interesados en este procedimiento, aquí está. Este es el globo lleno de siliconas. Es bastante pesado de verlo, no más uno se siente llena. Ahora el precio de este globo son 7.500 dólares y por supuesto no está cubierto por el seguro, pero hospitales como este ofrecen financiamiento.